A continuación tenemos la ponencia de Marcos García. Como se habrán dado cuenta, hubo un cambio de última hora en el programa, porque se supone que para hablar del arte de la fachada mediterránea, es un artista de la Universitat de València, pero por motivos de salud tuvimos que cancelar su participación y por suerte Marcos, que ha trabajado también intentando sintetizar el arte paleolítico en la fachada mediterránea, pues aceptó la invitación de venir hoy. Marcos García es profesor e investigador actualmente de la Universidad Complutense de Madrid, pero como casi todos nosotros ha pasado por otras instituciones anteriormente, como es la Universitat Rovira y Virgili de Tarragona, la Universitat del País Vasco y la Universitat Isabel I de Burgos. Marcos ha tenido una trayectoria que ha combinado investigación, docencia y también gestión del patrimonio, y vinculado al tema precisamente de la gestión, fue coordinador de los centros culturales del Gobierno de Cantabria y de las cuevas prehistóricas de Cantabria. Además, es miembro de comisiones como la del Patronato del Museo Nacional y Centro de Investigación de la Cueva de Altamira. Sus investigaciones actuales van más allá de las fronteras de nuestro territorio y también desarrolla trabajos en Francia, Portugal, la República Checa o Timor. Y con eso damos paso a su ponencia sobre el arte de la fachada mediterránea. En primer lugar, muchas gracias a Inés y a los representantes del museo por la invitación. Una invitación que, como Inés sabe, de primeras me había negado. O sea, y me negué, ¿no? Me negué por lo sigo. No es que me negué, lo hacía encantado, pero siempre consideré que había algunas personas que podrían ser más adecuadas para hacerlo. Y porque mi vinculación con el Mediterráneo es una vinculación, diríamos, un poco lateral, algo vinculado a la zona de Cataluña, algunas cosas puntuales vinculadas, lo que ha comentado Joao, en la zona de Andalucía. Y sí que es cierto que de una u otra manera había tocado algunas cosas del Mediterráneo, pero las había tocado siempre mirándolas desde otro lado, es decir, haciendo el Cantábrico, desde el Atlántico y mirando hacia el Mediterráneo. Nunca lo había hecho desde el Mediterráneo, casi mirando hacia el otro lado. Por lo tanto, pues, he trabajado en ello, lo conozco, pero no soy un especialista realmente en la zona mediterránea. Y aún así me he atrevido. Y me he atrevido, sobre todo, por una cuestión. Porque una de las personas, que era la persona que iba a hablar, Valentín Villaverde, varias veces he tenido conversaciones con él. Y siempre que hemos tenido conversaciones algunas, siempre hemos hecho visiones cruzadas. Es decir, aunque yo trabajo más en el Cantábrico, siempre me va para un lado. Y él, es de las pocas personas que trabajando en el Mediterráneo, mira también para otros lados. Por lo tanto, quiero decir con esto, y entrando en la comunicación, es que el concepto de arte mediterráneo es un concepto geográfico. Es un concepto geográfico actual nuestro, y que no es nada más que una unidad de estudio, una unidad de análisis del estudio. Pero si hacemos esto, si intentamos estudiar el arte cantábrico, franco-cantábrico, o Golfo de Vizcaya, como queramos llamarlo, o el arte de otras zonas, desde ese punto de vista erraremos. Tenemos que entender los territorios exclusivamente como una unidad de análisis, una unidad de análisis en la que focalizamos, pero tenemos que verla hacia afuera, intentar utilizar elementos de análisis geográficos, e intentar sintetizarlos, sobre todo a nivel, diríamos, más histórico, más de evolución humana, cometeremos un error. Y si algo sabemos, es que uno de los ejemplos más claros, es que eso lo ha pasado al Mediterráneo, y eso lo ha pasado al arte paleolítico mediterráneo. Y de una otra manera, ha sido, por así decirlo, dentro del arte paleolítico peninsular, el hermano pequeño, el hermano pequeño a que se ha visto siempre como que allí estaba. Sí que es cierto que en los últimos años, con un trabajo de Fortea que hizo en los años 70, y últimamente ya con los... hay más gente que trabaja, pero con los trabajos de síntesis que hace Valentín Villaverde, toda esa concepción, diríamos, arqueológica de lo paleolítico mediterráneo, está absolutamente, yo creo, que superada. Y para entender lo que voy a montar yo un poco la charla, siempre voy a hacer, más allá de presentar cuestiones de novedades, o presentar datos, y diríamos un poquito monográfico con algunas de las novedades, siempre voy a intentar tratar siempre dos temas, uno el de la cronología, hasta dónde nos lleva, o cómo la podemos verlo, y sobre todo una visión de, diríamos, entre... de territorialidad cultural, es decir, ver que parecidos y diferencias tienen los conjuntos, los conjuntos de ese territorio mirando hacia otros lados, para simplemente reivindicar un poco cosas que ya han sido reivindicadas también, pero incidir en ellas. Y sí que trataré de manera un poquito al final, un poquito más monográficamente, pero relativamente breve, uno de los temas que yo he trabajado, y que también lo he trabajado con Inés y con Didá, que es el arte del final del paleolítico, en la, vamos a decirlo así, la textura que Diego ha dejado, que es lo que ocurre después, pues bueno, yo la retomaré, la retomaré porque la visión que tengo es un poco diferente, de que algo pasa y que sí que hay cosas, no solo en el Mediterráneo. Una cosa muy breve de investigación, el mundo mediterráneo se incorpora, vamos a decirlo así, a lo que es el arte paleolítico como tal, en 1915 hay una discusión previa, que si el arte levantino era paleolítico, que si no era yo no voy a entrar ahí, que imagino que de una otra manera la tomará Inés esa temática. Desde el año 15 se han venido sucediendo varios hallazgos, luego vamos a verlo de una manera relativamente rápida, y es una tradición que empieza en 1915, descubriendo grandes conjuntos, que es lo curioso, teniendo grandes conjuntos que fueron estudiados en su momento, de una otra manera siempre no han sido vistos por los prehistoriadores, y cuando digo no han sido vistos, sí que han sido, se conocían y se hablaba de ellos, pero muchas síntesis siempre se han dejado absolutamente de lado y desvinculado, vamos a decirlo así, a los grandes estudios de arte rupest. En ese contexto está sobre todo la Cua de la Pileta, y por irnos al otro extremo, también recientemente, en un contexto también que antes hablaba, de presencia de nuevos conjuntos, bueno, pues muy recientemente, vamos a decirlo así, ha entrado un poco de lleno, vamos a decirlo así, lo que es el ámbito mediterráneo, en concreto donde estamos, en la zona de Cataluña, aquí cerquita, en la zona de Tarragona, con el descubrimiento de la Fon Mayor. Un descubrimiento, además de una cueva, que es lo que ocurre también, Diego lo ha dicho, unas cuevas que otra pasó por delante de ellas, y nadie la ha visto, porque simplemente hay que tener ojos para verlo, ojos para buscarlo, por lo tanto, muy posiblemente, muchos de los vacíos, que es una cosa que se ha roto bastante en el Mediterráneo, que existen de localización o descubrimientos de nuevos conjuntos, no diría que esto igual que el Cantabrico, no sé, pero es una, diríamos, en parte posiblemente sea una fantasía, una fantasía que esté vinculada, más allá de que haya más o menos conjuntos, a cuestiones probablemente de investigación, igual también hay algunas cuestiones de conservación que pueden estar también limitando, pero probablemente, todos esos vacíos que hoy en día conocemos sea, pues, una situación vinculada al desarrollo de la historiografía. Hay tres, cuatro grandes fases en lo que es el estudio del arte mediterráneo, la primera está vinculada, casual o no casualmente, al descubrimiento encima de dos de los tres grandes conjuntos que tiene el Mediterráneo, la peleita y la cueva de la Trinidad, hay alguna otra cueva menor en aquel momento que se descubre, y lo que interesa de esto, lo que interesa de esta primera fase, vamos a llamarla así, que llega hasta los años 40, con la publicación de excavación y, pues, sobre todo, con la publicación de la cueva del Parpalló, del arte rupestre, del arte muele, perdón, es que siempre se había visto, estos conjuntos habían sido vistos de una óptica, diríamos, de movimientos poblacionales, y se consideraba en aquellos años, o se consolida la idea de un arte franco-cantábrico que aparecía en ese territorio que respondía a incursiones de grupos del norte, en el sur, bajo influencias capsienses, de origen norteafricano. Siempre se veía como una cuestión de movilidades de grupo, y siempre en un contexto, vamos a decirlo así, que no le era favorable, en teoría, para descubrir mucho más, aun siendo grandes conjuntos los que se habían descubierto. No solo se descubren esos grandes conjuntos, sino que se empiezan a descubrir, que es otra de las características que tenía el ámbito mediterráneo, se empiezan a descubrir las primeras piezas de arte mueble, en concreto, la de San Gregorio de Falced, por Vilaseca, es una de las primeras, o la primera, que se descubre. Además, en un contexto muy final del paleolítico, que si nos podemos saber, no lo tenía en el Cantábrico, pero aquí ya existía, y prácticamente eso ha pasado de otra manera la importancia de esta pieza o de las piezas que están vinculadas a estas fases conocidas en momentos antiguos, ha pasado desapercibido en la investigación a esta época reciente. Una segunda fase corresponde a la fase clave que hay aquí en el ámbito mediterráneo, que es la publicación, se escava en los años 20-30, por Pericot de la Cueva del Parpayó. Y la Cueva del Parpayó fue, por desgracia, una de las menos atendidas, menos atendidas, digo, por el conjunto de la historiografía de los investigadores, no digo por el propio Pericot. Es, probablemente, con las limitaciones que pueda haber, el mayor conjunto de arte que existe, pero no solo por el número, que puede ser más o menos interesante, sino, sobre todo, por la diacronía que tiene, con las limitaciones de ser una cueva excavada en momentos antiguos, algunas problemáticas que pueda haber, etcétera, pero es una cueva que tiene arte mueble desde el año 28.000 hasta el año 12.000. Es decir, eso no lo tiene nadie en las densidades que tiene, estamos hablando de 5.000, 6.000 placas decoradas, unas cuantas con un componente también de signos bastante significativos. Y también, cuando Pericot lo publicó, también lo veía dentro de un contexto, vamos a decirlo así, entre comillas, la palabra anomalía, siempre se buscaban referencias, como que era algo casual, y eso es lo que implicaba de una u otra manera que no se encontraban más conjuntos, algo casual, igual que los grandes conjuntos, imagínense, es decir, la propia historiografía, las primeras fases, siempre han encontrado grandes conjuntos, la pileta, Ardales y la Cua del Parpalló, y aún así siempre se veía una visión de Arry. En el año 42 es cuando se publica, también está vinculado en ese momento a otra obra que hace un investigador italiano, Graciosi, que intenta diferenciar, es uno de los primeros sistematizaciones, aunque ya venían las sistematizaciones en conceptos de territorialidad, etc., ya incluso desde finales del siglo XIX en algunos prehistoriadores, pero bueno, Carchiosi fue uno de los primeros que sistematizó ese intento de generar, de intentar identificar, diríamos, áreas de influencia culturales, elementos regionales, etc., que es una obra que hoy en día hay muchas cosas que no son a su lo que dice, pero del punto de vista de la construcción de la arqueología del arte rupestre tiene su importancia por la temática que proponía. Y siempre, también en gran parte, este prehistoriador siempre vinculaba, sobre todo las fases más finales, las vinculaba siempre a un contexto mediterráneo. En las fases más antiguas de la colección de Parpalló, él identificó cosas que podríamos vincular al ámbrito y al ámbrico, mientras que, en la fase, diríamos, más moderna del Parpalló, la mirada, según él, y sobre todo en la parte final, tendría que dirigirse hacia otro lado. Empieza a ver lo que, de una otra manera, son cambios en la territorialidad, es decir, a ver que el arte mueble, en este caso, podría ser significativo de entender cómo pueden ser las relaciones en el ámbito cultural y en el ámbito, si queremos, lo que queremos derivar hacia allí, que es otra discusión, hacia lo social, entre los grupos humanos y utilizar el arte como ese elemento de comprensión. A pesar de la importancia que tiene este conjunto de la Cuba Parpalló, porque es un único, prácticamente pasó desapercibido. La gran obra que hizo Lerogurán, Prehistoria del Arto Occidental, en el 60, le dedica escasamente un párrafo, un párrafo, y cuando se refiere encima del Parpalló, le da un poco, le da, dice, por la imprecisión cronológica, realmente no era imprecisión cronológica, lo que pasa es que, si por algo se caracteriza el partido muy continuo, cronológica y estilísticamente, aunque se pueden encontrar diferentes. Y eso le revolvía, le revolvía como nos podría revolver a cualquiera de nosotros, porque si algo, si por gracia o por desgracia hemos entendido la arqueología o el arte prehistórico es que va en cajones, es decir, el arte prehistórico se ha construido en cajones, decíamos, cambio tecnológico, gravetiense, cambio tecnológico, solutrense, no sé qué, y desde el punto de vista, sin entrar en la discusión, de qué grado es el cambio, en cada momento tendríamos, a cada momento le tendríamos o le tenemos que atribuir unas características estilísticas y formales y cuando pasamos de la gravetiense tienen que ser otras y tienen que ser otras. Y eso es lo que no tenía el parpayó, y eso es lo que no tenía el parpayó y en parte eso es lo que le hizo entrar en desgracia el parpayó por las grandes síntesis que se hacieron en aquellos años, porque rompía, rompía esa visión compartimentada de estructurar el arte rupestre. En ese contexto, anteriores a los años, casi 80, 70 y tantos, pues se descubren también otros conjuntos, he traído aquí dos, la cueva del toro, la cueva de la moleta o del tendo que está aquí en Cataluña y que fue publicada por Ripón en el 68, me parece que es, y bueno, es una cueva que se reventó, que se explotó la cavidad y está desaparecida. Otras cavidades que se descubren en ese momento, la cueva del niño, la cueva de Nerja, que es otro de los grandes conjuntos, se descubren en ese momento. Otro momento clave en la investigación es un artículo, es un artículo que hizo una persona que estaba vinculada en aquellos años al estudio del Mediterráneo que fue Javier Fortea y es la primera síntesis de una u otra manera con los conocimientos que se tenían hasta ese momento y supuso realmente una rehabilitación, vamos a decirlo así, empezó a entrar, vamos a decirlo así, en las discusiones y en los estudios, las referencias a los conjuntos mediterráneos de lleno. Él reincidió en la idea de la unidad global en que se podían apreciar algunos cambios, pero siempre con esa idea de continuum de una u otra manera, estilístico, formal, etcétera. Él veía vínculos en la fase más antigua, lo que nosotros hoy en día llamamos no sé si con o sin acierto fase premadraniense, yo creía que tenía más acierto, ahora pienso que es un concepto que tiene menos acierto que el que tenemos y eso es de los que lo he defendido. Y en la fase final lo que también pone en causa y destaco de eso es que él empezó a apreciar una cosa que lo hemos apreciado en los últimos años, cuando hoy en día hablamos del arte finipaleolítico que luego veremos de los momentos más, más, más finales, esa idea si tú te pones a rastrear en la idea en la idea de Fortea él la tiene allí. Había dos personas que la habían referido. Uno fue Javier Fortea, esa tendencia a la geometrización, me olvido de la parte abstracta, él lo dice en eso y hay otra persona de otro ámbito, de otro ámbito que es el ámbito cantábrico, que es una persona que no se le ha atendido excesivo, que es Apeyanid, también tiene un artículo que lo dice. Y son cosas que hoy en día, no sé cuántos años son, 20, 30, 40 años han pasado, no se le hicieron mucho caso y vuelven a estar de una otra manera de actualidad. Y la última fase sería ese momento hasta la actualidad. A la actualidad yo sobre todo destacaría dos elementos. Uno es la revisión sistemática, vamos a decirlo así, con una visión moderna que se hace de la Cúa del Parpayó, de la Artemula del Parpayó por Valentín Villaverden que sistematiza desde un punto de vista diacrónico todo lo que es la secuencia, la ordena y genera unas características, genera todo un corpus y también genera todo un corpus completo del inventario de los calcos, etcétera, lo cual supone una auténtica, diríamos, ruptura en ese momento de toda la publicación y luego vamos a decirlo así, toda la difusión que le da la publicación en congresos, etcétera, y eso es lo que empezó a tener bastante incidencia y además, sobre todo, sobre todo, es la aparición de nuevos conjuntos. El estado actual, el estado actual, más o menos, de lo que es el arte mueble y el arte rupestre de la zona mediterránea, hoy en día tiene en torno a 60 conjuntos, el arte rupestre, y en torno, este es el último descubrimiento, y en torno a 15 conjuntos el arte rupestre, el arte mueble, perdón. Sí que es cierto que ocurren dos elementos que en el arte rupestre, uno es que hay algunos conjuntos que podemos dudar si meterlo en lo paleolítico o no, cuando son conjuntos no figurativos, pequeñas líneas, pequeños puntos, pues muchas veces, por gracia o por desgracia, ya que ha salido antes, utilizamos el argumento de autoridad para decir si es, entonces depende de quién lo diga, lo metemos en lo paleolítico y depende de quién lo diga, lo metemos en lo paleolítico. Eso, más allá de quién lo diga, lo que está utilizando, lo que está diciendo es que hay más problemas que cualquier otra cosa. Entonces depende de cómo lo veamos, pues lo metemos en un sitio o en otro. Y además, sobre todo, hay otro problema que es de una otra manera que hasta dónde ponemos lo mediterráneo, hasta dónde ponemos, por ejemplo, ya lo sé que podemos meter a Aragón en lo mediterráneo de una u otra manera por la cuenca del Ebro, podemos meter algún conjunto de Portugal, podemos ahí encajarlo, forzarlo, por así decirlo, y considerarlo dentro de este territorio. Entonces aquí depende de cómo lo hagamos, tiraremos más de unas cuevas o tiraremos menos y el corpus será mayor o el corpus será menos. Lo que está claro y una cosa sobre todo es que prácticamente se lleva a la mitad de los conjuntos y están apareciendo nuevos. Hace poco publicaron el de la cueva de Márquez y alguna otra cosilla también hay. O sea que me refiero que probablemente todo esto va a cambiar, va a cambiar en cuanto al número, pero sobre todo lo que nos interesa a nosotros es que se pasó de esos puntos focalizados de la zona de Málaga con los primeros descubrimientos y con la cueva del Parpalló a ver núcleos aislados. Hoy en día el panorama es un panorama de continuo, por eso les digo que lo más seguro es que progresivamente vayan apareciendo. Cada vez más común. Y esta es la última o de las últimas piezas de arte mueble que está aquí en Orde de la Boquera, que es Tarragona, me parece que no, desde el punto de vista que fue publicado y fue publicado desde aquí desde la Universidad de Barcelona. Y esto es lo que les decía, el panorama actual es de un continuo donde ya no hay núcleos aislados, que sería aquí el núcleo del Parpalló y sobre todo la zona de Málaga. Y eso es lo que muy posiblemente lleve a que los próximos años, en cuanto haya equipos que estén trabajando, pues empezaremos a tener prácticamente puntos por todos los sitios, de rupestre y también progresivamente de mueble. Yo les voy a hacer referencia a lo que es la evolución de lo que es el arte, lo voy a tener también un sentido cronológico, aunque yo tengo más dudas de cronología que nadie, porque cada vez creo solo más en las cuestiones de los datos. Si algo nos ha enseñado el arte prehistórico es que movemos los conjuntos como nos da la gana. Es decir, hoy en día pensamos que una guagua es solo trense y mañana decimos que es el señor ciense y paso decimos que es gravetiense. Que yo soy el primero que lo ha hecho. Pero por eso que voy a traer aquí lo que es la información, lo que es información fiable, lo que es información de datos, y luego encuadrándola dentro de una problemática. Bueno, ya se ha hablado de ello, ya se ha hablado de ello, que es la presencia de arte correspondiente a momentos del paralítico medio y a fases neandertales. Ya ha hablado Joao, hay otro conjunto que es el de Goranscape, que sí que es un conjunto, que es un grabado, es un conjunto cubierto, y aquí sé que hay una discusión sobre la cronología del nivel. Yo lo traigo aquí porque está publicado como un grabado, ya lo ven aquí. Es una figuración, es un motivo, perdón, no figurativo, es un conjunto lineal, si lo queremos ver como una rejilla, si lo queremos ver, como sea, es un conjunto de líneas que se cruzan. Y a los que se le atribuye una cronología de en torno a 35.000 años y que se ha asociado con ocupaciones humanas que son de carácter neandertal. Está publicado, ha habido algunas críticas, no en cuanto a la ejecución del grabado, sino algunas dudas exigentes sobre lo que es la caracterización del nivel y lo que es sobre todo la cronología del nivel. Pero ahí está. Me refiero que es un elemento. Y el otro elemento que no voy a reincidir en ello es la presencia también en la zona de Andalucía, en la zona mediterránea, de un arte indiscutiblemente neandertal. Incluso esto que no ha hecho referencia a ello se ha negado no ha hecho referencia se ha negado a que podrían ser oxidaciones naturales. Curiosamente, por uno de los autores que han criticado es el mismo que hace años hizo referencia a que aquí había un conjunto de concentraciones de color. Uno de los autores que hace la crítica él había publicado antes en su corpus que había. Por lo tanto, hay cosas que son un tanto inconversibles. Lo que me interesa de ello es sobre todo resaltar dos cosas. De las tres cuevas que ha hecho yo referencia para mí las tres son importantes pero esta tiene un plus. Aquí no se ve nada pero me sirve de excusa para que no vean y yo les cuente lo que les quiero utilizar. Sirve de excusa para la última esto que pone aquí reutilización simbólica de entornos cásticos. Ha habido la suerte porque es pura casualidad esto tú nunca lo vas buscando. Ha habido la suerte que entre esta formación que es la parte baja de un pilar que tiene formas como de cortinas y justo que están exactamente al lado lo que ha dado es que no es que solo sean las pinturas algunas de al menos 65.000 años 64, 65, 66 nunca me acuerdo exactamente los tres en torno a 65.000 años sino que en este conjunto ha habido situaciones en que se ha podido atar por abajo y se ha podido atar por arriba. Y lo que hace referencia es que hay al menos dos eso seguro podríamos ahí jugando un poco llegar a decir tres si queremos hay al menos dos momentos de ejecución y dos momentos absolutamente distanciados en el tiempo distanciados por el tiempo por casi 10.000 años ¿Qué es lo que implica? Que yo creo que es la parte diríamos antropológica arqueológica importante primero es una evidencia clara de que los conjuntos aun siendo muy parecidos en este caso serían acumulaciones de color proyectadas es que igual los tenemos que ver los conjuntos de otra manera y la mayor parte de los conjuntos igual hay reutilizaciones en el tiempo a pesar de que a primera vista nos parezcan todo muy sincrónico muy igual igual hay que empezar a mirarlos de otra manera sino que hay una reutilización en el tiempo si hay una reutilización en el tiempo significa que algo ha tenido que tener la cueva para aquellos grupos humanos para que hayan vuelto y vuelto una otra vez esto por ejemplo por traer la referencia es Altamira la pregunta Altamira es la cueva más fea que existe como cueva porque es fea como cueva geológicamente pero han estado yendo una geológicamente me refiero no desde el punto de vista del arte han ido una y otra y otra y otra y otra vez algo para que hayan vuelto por lo tanto en arte rupestre si hay algo importante no es solo los motivos no son solo las figuras sean signos o no sean sino es también la dimensión simbólica del espacio algo tienen que tener los espacios para que la gente volvamos una y otra vez en el arte prehistórico y probablemente las frecuentaciones las reutilizaciones los repintados igual sean algo más frecuente de lo que nosotros pensamos es un comportamiento absolutamente que nosotros lo hacemos continuamente tanto el de la dimensión simbólica de los espacios solo hace falta ver en cualquier religión me da igual cual sea que muchas veces las son allí porque se la da una dimensión simbólica al espacio no son las figuras las esculturas lo que dan la dimensión simbólica al espacio sino que es al revés es el espacio lo que da la dimensión simbólica a las figuras y esto es importante entenderlo porque desde el punto de vista de la interpretación y de la frecuentación de los espacios probablemente tenga mucha más información que al menos si lo consideramos probablemente empecemos a ver las cosas de otra manera saltamos ya de lo que son los grupos neandertales allá lo que somos nosotros somos desde el punto de vista de la especie y eso lo quiero en relación con el hecho no hay que olvidar que lo de especies en arqueología no son especies biológicas son especies paleontológicas es decir todas las especies están consideradas como por una cuestión puramente biológica nosotros hemos construido las especies de una manera diferente al resto de la biología son especies paleontológicas y eso puede tener mucha importancia también una discusión una discusión de la parte cognitiva y de la parte de que entendemos por especies bueno ya lo ven aquí el problema que hay en el Mediterráneo es el mismo problema que hay en el Cantábrico que construimos las cosas sobre todo en arte rupestre sin tener dataciones y las dataciones las podemos coger con los dedos de la mano y eso es lo que explica que muchos y yo el primero hayamos llevado conjuntos que hoy en día nos parecen una cosa y mañana nos parecen otra es decir la imprecisión de los argumentos que muchas veces tenemos es lo que nos genera este problema además cuando entendemos el político superior tenemos una referencia que también a veces nos descoloca que es la de cual y como sobre todo dentro de ese continuo lo que dice Valentín Villaverde que entre las fases más antiguas y lo anterior al madreniense prácticamente diferenciar las cosas es absolutamente no digo imposible pero rozamos lo imposible por lo tanto es tal la continuidad que hay que nos genera luego otros problemas y eso es lo que nos ha llevado a jugar o a construir a partir sobre todo en los últimos 15-20 años con los cajones del pre-magdaleniense y los cajones del magdaleniense yo soy el primero que lo he utilizado pero igual no es tan acertado igual tendríamos que hablar lo anterior al 16 y lo posterior al 16 es una de las cuestiones hay que que teníamos simplemente traigo esto es de las cosas viejas lo voy a traer teníamos que sabíamos que lo único que sabíamos es que en la fase más antigua del Homo sapiens vinculados lo conocemos para el político superior según lo que se conoce aquí empezaba en un momento gravetiense en torno a un 25 28 me da igual no va a entrar en esa discusión porque tampoco hay excesivos datos en algunos casos le ponemos en torno a un 25 sin calibrar y teníamos solo dos conjuntos una pieza en la cueva de mayaetes que es la que está abajo arte mueble y en el parpayó teníamos siete piezas algunas son un poquito de cogerlas con los pies porque se nos juntan están fracturadas en dos y no están en un nivel de arriba y no sabemos si es que la de abajo había subido arriba o la de arriba había subido abajo pero hay algunas hay dos o tres que no tienen lugar a dudas y que corresponden a momentos gravetienses a momentos de en torno a un 25.000 ese es el dato que teníamos y diríamos que ese es el primer dato que teníamos en arte mueble que esté vinculado a lo que es el terreno ¿qué es lo que ha pasado? ¿qué datos hemos tenido en los últimos años para intentar jugar precisar y aquí es donde me agarro a ese concepto extensivo que yo he hecho de lo que es el Mediterráneo y meto la cueva de la fuente del trucho meto la cueva de la fuente del trucho agarrándome a ella que desde un punto de vista geográfico igual no pega tanto aunque si quiero tiro de ella pero sí que desde un punto de vista arqueológico la cueva del trucho es una cueva que está conocida desde muchos años y también ha habido la posibilidad y además de una calidad según contaban a Lister Pike y Dirk Hoffman excepcional desde el punto de vista de la cristalidad y las calcitas que han sido atadas probablemente sea de las mejores calcitas que han atado ¿qué se conoce en ese momento? ¿qué se puede conocer? ¿o qué sabemos en ese momento? es que viene a ratificar que hay un arte antiguo pero ya no un arte mueble sino un arte rupestre y probablemente en algunos casos todavía más antiguo que el que teníamos en Parpalló hay una de dataciones ahí lo ven hay está sacado de un panel que está lleno de manos de digitaciones y algunos animales y hay una banda de líneas una serie de líneas paralelas construidas a base de puntos que nos dicen que al menos ese motivo al menos ese motivo tiene al menos 31 y 31 y 32 y 33 y 34 y 35 pero al menos sabemos que hay una fase realmente en este caso probablemente vinculada estas son fechas como si fueran calibradas a dos sigma al menos en momentos diríamos medios antiguos del mundo del mundo del mundo gravitense y también hay manos y también hay manos en manos se han podido sacar de dos lugares vinculadas a dos manos y nos dicen que las manos una al menos es de más de 26.000 y la otra es de al menos 27.000 años este es un dato que me refiero que tampoco debería de sorprendernos porque si hay algo en la zona tanto del Cantabrio como algunas zonas sobre todo en manos que están datados en cronologías de 22 23 24 lo que sea que más o menos corresponden sin calibrar a esta cronología y también hay un caballo caballo que no es caballo nosotros se publicó como caballo pero realmente como Valentín Villaverde ha precisado probablemente se parezca un bóvido o sea que vamos a decirlo así que es el caballo barra bóvido de la fuente del trucho del punto de vista anatómico por comparación con lo que se conoce probablemente sea más un bóvido es de este conjunto pero tiene pinta más que sea un bóvido independientemente de sea bóvido o sea caballo es que casi tiene una cronología de nuevo de 30.000 años nos está tirando hacia una cronología algo más vieja que lo que se conocía en el mundo de Parpalló con unas configuraciones en algunos casos que son iguales desde el punto de vista de la construcción de la cabeza por lo tanto si esto es más antiguo que Parpalló y Parpalló tiene 2.000 o 3.000 años más si lo ponemos todo en años calibrados o 3.000 años más significa ya como un primer elemento de continuidad al menos durante 3.000 años y también un signo se dató un signo lo ven aquí es ese signo está aquí es este signo de aquí que está vinculado a una figura de un caballo y la datación de ese signo es que al menos tiene casi 25.000 años la edad mínima son 24.400 y pico 24.500 yo rondeo las fechas quitando 50 años arriba o abajo lo que sea es decir que de nuevo de una u otra manera 24.000 años nos está hablando también de un momento gravetiense es decir que tenemos una cueva con una cueva con un momento perdón un momento de inicio del gravetiense y también se puede considerar incluso la posibilidad de que sea un momento de un solutrense superior final está justo en ese momento la fecha está justo en ese momento entre el inicio del solutrense y el principio del gravetiense es decir lo importante es que lo que aporta este conjunto más allá de las fechas es el dato de que tenemos un gran conjunto con cronologías antiguas el uso también de las técnicas de un año notorio también lo han llevado lo han llevado de término de hominiscencia perdón lo han llevado también lo han ensayado en otra cavidad en una cavidad que está aquí en este ámbito en la cueva de Merebelles que está en Valencia y hay las posibilidades fueron un poco más limitadas en el sentido de que el grabado te permite hacer un poco diríamos menos de precisión en cuanto a sacar muestras pero tenían una suerte que eran costras que estaban cubriendo prácticamente figuras enteras y según cuenta Valentín lo que hicieron es cuando quitaron la parte de arriba si creo recordar cuenta que se había creado el negativo cuando se fue superponiendo la lámina de agua y se hizo una calcita cuando levantaron la placa quedaba por debajo el negativo del surco quedaban ese relieve por lo tanto hay un criterio también de certeza absoluta de la validad de las fechas las fechas amplias son amplias es decir el margen con el que se juega no es el que todos quisiéramos que es la desgracia que tiene el uso de la tele o el uso del anotorio que bueno hay fechas que son arqueológicamente significativas y otras no tanto y lo que te da es que estas figuras que vamos a ver ahora una de ellas han sido realizadas en un sándwich han sido realizadas en un lapso de tiempo que es imposible de precisar ya con mayor precisión que va entre el 32.000 años con el problema no con el problema con la limitación de unos más menos gigantes y se nos va casi a cronologías de 19.000 con la limitación también de unos más menos tremendamente amplios unos más menos tremendamente amplios pero que de una u otra manera nos sirven para jugar que sería si lo pasáramos a fechas sin calibrar al menos un momento anterior a un 16 o un momento anterior al 16 ¿qué figuras había en eso en que hay en ese conjunto? pues ya lo ven son figuras muy sencillas son figuras de linealidad son figuras en las que prácticamente bueno aquí están sacadas las cabezas pero es representativo prácticamente no tienen detalles anatómicos ninguno basadas en linealidad y sobre todo basadas a veces en el uso de la línea de contorno sin ningún tipo de detalle lo que interesa simplemente es traducir o transmitir lo que es el concepto general anatómico de las figuras esta cueva es coherente es coherente con lo que se conocía del parpayó las comparaciones que publicaron Valentín Villaverde y creo que también Rafael Martín me parece que era otro de los autores si no se sabía también otro bueno pues lo que dicen y vienen a reincidir en que no hay ninguna igual que las fechas que esto pertenece a un momento antiguo igual que es de un momento antiguo por ejemplo cosas que se habían presupuesto por ejemplo el conjunto de la pileta el conjunto de la pileta siempre había sido caracterizado de una otra manera como sincrónico lo que atribuimos al arte paleolítico igual hay alguna cosa más en eso que igual ese concepto de sincronía es falso no lo hemos construido nosotros con los nuevos trabajos parece que no van por él las historias pero en este fue una de las pocas de los pocos ensayos que se han hecho en el ámbito mediterráneo para datar el arte rupestre el arte rupestre que está realizado en carbón por lo tanto lo que estás datando es el carbón limitaciones o no limitaciones que tiene en el peor de los casos lo tendríamos que considerar como una fecha mínima vamos a decirlo así y al menos tiene en torno a 20.000 años 20.000 años estamos de nuevo pues en un momento ya de un sol utrense inicial por lo tanto incide también son de los últimos años esto ya tiene de ya cuando tendrá 15 años o 16 o 17 el concepto de los nuevos datos me estoy refiriendo a un margen de unos 15 años porque si nos cogemos en los últimos 5 años hay muy poquitos igual tiene a más 20 que 15 pero bueno es un dato importante también y significativo cuanto menos para considerarlo con las limitaciones que puede tener el carbón 14 como una fecha también mínima pero de nuevo lo interés reincide reincide en esas figuras en esas figuras principalmente de contorno reincide en esas figuras que también se caracterizan por una desproporción anatómica en toda esa fase antigua que generalmente son cuerpos más o menos anchos y cabezas relativamente pequeñas hay una descompensación con un problema a veces también de la perspectiva por ejemplo fíjese como hace en la parte superior de la cabeza parece que está visto como si fuera casi casi de perfil como lo viéramos perdón desde el punto de vista frontal es una característica que se repite y se repite también en la cueva del parpallón toda esa secuencia que va desde un 28 casi casi hasta un momento anterior al 16 también recientemente esta sí que recientemente se ha publicado no sin problemas incluso como los propios autores reconocen una datación de carbono 14 en la cueva de Goran de Goran en Gibraltar es una datación que lo ven que da 17.000 años las condiciones parece que no eran las mejores las condiciones incluso como lo reconocen los propios autores por lo tanto hubiera sido interesante que hubiera sido una muestra absolutamente fiable hubiera sido deseable lo que pasa es que parece que es una muestra que tuvo varios problemas durante el procesado entonces bueno considerándola en el mejor de los casos vamos a considerarla una fecha mínima una fecha de al menos 17.000 años cuestión de descontaminación que no se ha podido si la fecha si la fecha fuera absolutamente precisa tendría su importancia tendría su importancia porque hablaría de una continuidad también de las manos las manos todos nos hemos focalizado siempre en que tienen que tener entre lo que sea entre 25-20 25-20 siendo generosos en ese margen y tenemos manos mucho más antiguas que nos tiran hacia atrás incluso hasta momentos hasta momentos del paralítico medio y tenemos tendríamos un ejemplo también que nos tira hacia adelante es decir ese concepto también de continuidad de las cosas de no encasillar no encajonar las cosas en esos tecnocomplexos también es significativo no solo por el descubrimiento sino por la importancia que tiene del punto de vista cronológico de nueva la cueva del parpayó es de esas cuevas como antes hablábamos que han pasado 100.000 personas y nunca habían visto lo que aparentemente es evidente que tenía arte rupestre y en los últimos años pues ha ido una persona lo ha visto y además no solo es importante por eso sino es importante porque se ha podido reconstruir con los límites que también esto implica porque no es una excavación moderna que estaba cubierto y que estaba cubierto por sedimentos antes ha hablado del conjunto y luego ha traído una imagen que todos nos conocimos nosotros en Portugal de que había algo que cubría había sedimentos que cubrían el yacimiento de Foz es una forma de datar es una forma de hacer edades mínimas de edades mínimas en el arte en el arte rupestre y este fue el caso ya lo ven en la fecha es una foto de las excavaciones viejas y más o menos donde está la flecha allá había una figura que es de un caballo que es este dato han reconstruido y nos lo han publicado Valentín y otros compañeros han reconstruido la relación la relación partiendo de una proyección por eso decía que tiene sus límites el hecho de ser una excavación vieja la proyección de por qué sedimento se estaría recubierto por qué sedimento se estaría recubierto esa figura de caballo hay una cosa que es segura hay una cosa que es segura que estaba cubierto por sedimentos con ocupaciones humanas anteriores al madraniense podemos discutir si el nivel se tiene que proyectar con un grado de inclinación con otro grado de inclinación si utilizar un andamio si no utilizar un andamio etcétera pero por la proyección por la proyección a descartar que sea madraniense y muy probablemente que corresponda a un momento al menos vinculado vinculado por las proyecciones que se han hecho a un momento antiguo del solutrense ven aquí arriba la figurita de caballo de nuevo esa figura panzuda no me refiero a panzuda resalto lo de panzuda en sentido de desproporción de la anatomía con esa cabeza pequeña en relación a lo que es el cuerpo y prácticamente sin detalles anatómicos interiores no los tiene son otras líneas que corresponden a otro un signo identificado en su interior y aquí tienen un detalle de lo que es la zona de la crin la zona del pecho y la zona de la cabeza es un grabado absolutamente fino y que será la causa en parte por lo que ha pasado también hay otra cueva en el ámbito en el ámbito mediterráneo que permite obtener este dato que permite más allá de hablar me parece gravetiense no me parece me parece solutrense que es la cueva de Ambrosio la cueva de Ambrosio en Almería que también de nuevo es una excavación las excavaciones que pusieron al descubierto los grabados y las pinturas que hay es una excavación antigua entre comillas y que no se dieron cuenta de lo que había en la pared por lo tanto la precisión de lo que estaba cubierto pues se sabe que estaba cubierto pero llegar al milímetro al milímetro bueno se ha perdido eso en concreto aquí hay una cosa que ven que pone panel 2 está muy pequeñito y pone que este panel 2 que es donde están las figuras sobre todo hay una figura de un caballo que vamos a ver ahora con esa convención también que a todos nos parece vieja estaba cubierto por un nivel del solutren con el lapicero y no funciona con el nivel del solutrense superior que pone ahí panel 2 que estaba cubierto está aquí panel 2 es el caballo que vamos a ver ahora y estaba cubierto por lo tanto eso es de un momento anterior de un momento anterior pues pongamos la fecha que éramos del 19 del 20.000 un momento anterior es otra forma también de datar lo que es el arte es el arte paleótico en base a fechas mínimas esta es la figura del caballo lo tienen aquí es un caballo también que corresponde a ese tipo de imagen sencillo realmente hay más continúa por aquí viene por aquí por aquí se conserva bastante pero de nuevo tenemos esa información uno de los últimos descubrimientos que en este no tiene información de carácter cronológico es la cueva del conte la cueva del conte que se ha descubierto en Valencia una cueva que cuando fue me acuerdo cuando fue la primera vez presentada por sus descubridores Casabó y otros pues mucha gente no le hicieron caso por no decir que casi casi se mofaban de la presentación pero decía ¿cómo van a ser? ¿cómo van a ser? ¿cómo van a ser? pues sí pues había no sólo no sólo había arte paleolítico de carácter figurativo ya ven aquí figuras de animales con esas convenciones también que son clásicas de momentos de lo que conocemos en el Parpalló antiguas y sobre todo porque había esta forma de círculos concéntricos y decían que los círculos concéntricos tienen que ser posteriores bueno podrán ser posteriores o no realmente esto no sabemos pero sí que sabemos que incluso en el Parpalló hay unas figuras que son de esos momentos anteriores al madraniense en concreto esta es la placa de la cúa del Parpalló que es una cosa relativamente similar a lo que tenemos en Conte por lo tanto las probabilidades en que en la cúa del Conte haya momentos antiguos también algunos signos bueno pues es altamente posible otro de los momentos antes de hacer una síntesis de toda esta fase más espectaculares desde el punto de vista diríamos visual es la cueva de las estrellas que está en Andalucía es una cueva es un abrigo perdón no es ni cueva es un abrigo que es absolutamente espectacular espectacular porque es un conjunto que había pasado desapercibido y está lleno menos de todo y cuando digo de todo me refiero a manos me parece que son cinco o seis manos hay figuras de animales y sobre todo hay un repertorio de signos que descolocan un poco que descolocan porque algunos de ellos no son signos diríamos convencionales para lo que encontrar allá por ejemplo vemos esto y lo único que vemos son como bandas de puntos que están formados ah perdón vemos esto y vemos esto de aquí que son estos signos raros yo solo les digo una cosa miren lo que ha aparecido en la cueva de la font mayor y a ver si tienen cosas similares porque la foto yo no sé si será más moderno o no será moderno pero son exactamente iguales que lo que tienen aquí en grabado que yo la primera vez cuando los vi dije esto es post paleolítico vete a saber lo que es y luego dando vueltas encontramos también cosas raras en otros conjuntos como la cual inferiores etcétera aquí tienen el desarrollo de lo que es la cavidad prácticamente tienen ya lo que les digo tienen manos es decir es una pequeña abrigo que prácticamente tiene de todo aquí se ha propuesto de una u otra manera que todo es sincrónico no lo sé yo digo no lo sé tampoco podré decir lo contrario pero cuando lo ves depende de como lo veas esta es la parte subjetiva de los arqueólogos cuando no tenemos datos nos tira bien a considerar hacia un lado o bien con hacia el otro en síntesis que es lo que podemos decir de toda esta fase antigua de toda esta fase que de una u otra manera llamamos todos premagranianse primero es una cosa que los últimos años ha puesto de manifiesto que la mayor parte o una gran parte de los conjuntos que se han descubierto en los últimos años vuelven a reincidir en 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 una alta densidad de conjuntos de arte rupestre también de fases antiguas normalmente todos de una u otra manera siempre se ha tendido a pensar que había más hacia lo moderno y menos hacia lo antiguo que es una de las cosas que los últimos años tanto en unos territorios como en otros se tiende a hacer lo contrario es decir que de una u otra manera esa mayor densidad de arte antiguo por un lado es demostrable demostrable que hay una alta densidad gráfica en momentos premadralienses porque el parpayó si se fijan aquí el número de plaquetas y el número de formos zoomorfos de esas 5.000 es altísimo el porcentaje por lo tanto ya había una actividad gráfica focalizada en un punto pero no realmente lo encontramos también absolutamente en los contextos también en los contextos rupestres además los contextos rupestres repiten una cosa no sé si será por cuestiones de conservación o por cuestiones geológicas que lo tenemos menos caracterizado aunque también lo tenemos caracterizado en la zona norte en la zona francantábrica que es la diversidad de contextos de aparición de lo que es ese arte rupestre diríamos inicial dentro del paleolítico es decir refiriéndonos a momentos anteriores de ese 16.000 17.000 años aparece en lugares a la era libre como piedras blancas en Almería es decir una roca como puede ser Foscua que te la encuentras en medio del monte no solo una que está publicada sino que hay nuevas rocas que se han ido un pequeño conjunto de nuevas rocas que se han encontrado aparecen paredes de cavidades que están expuestas a la luz la parte anterior la parpayó es el que hemos visto cubambrosio y además no solo es importante eso sino que aparecen vinculadas de una u otra manera a las ocupaciones humanas no sabemos si ocupaciones humanas que las hicieron ocupaciones humanas que posteriormente vemos las figuras pero están en su lugar de aparición a lo que llamamos los contextos domésticos los contextos cotidianos también aparecen otras en lugares de penumbra por ejemplo en Cobarrinós incluso en la cueva de la pileta en la cueva de la pileta no por donde se entra ahora sino por la entrada original también hay figuras rojas hay figuras rojas que están sin publicar y están allí en esta parte donde está parte del yacimiento y luego también tenemos en los contextos de interior los contextos clásicos por lo tanto hay una diversidad de presencia de presencia de todos los contextos es decir que lo quiero decir que muy probablemente se pintaba y se grababa donde la gente quería pero independiente independientemente de que fueran cuevas si fueran lugares se utilizaban todos los contextos el ámbito de lo simbólico el ámbito de lo que llamamos el simbolismo gráfico el arte rupestre estaba está vinculado a diferentes contextos contextos diríamos cotidianos contextos sí cotidianos del día a día y probablemente también contextos reservados que sería otro tipo estamos hablando de los usos del arte paleolítico no tanto la interpretación probablemente habría contextos que se diferencian no sabemos las causas si diríamos de la anografía podríamos recurrir a ella pero se utilizaban tanto el arte en la vida cotidiana como el arte en lugares apartados en un concepto no sé si la palabra es reservado pero hay contextos focalizados para determinadas actividades que pudieran estar incluso condicionadas para quienes lo pudieran utilizar toda esta fase antigua ¿por qué se caracteriza? ya lo hemos ido hablando eso como les decía antes es por lo que se conoce ahora no tenemos no se puede llegar a la precisión de la que hablaban en el contexto mediterráneo ni de casualidad podemos intentar diferenciar una cosa y otra esto de tal momento y esto de tal momento podemos hacer y probablemente no podemos diferenciarlo aquí hay dos una por falta de precisión de datos que sería una posibilidad u otra sea es que los datos que son son los que son y por lo tanto lo único que hay es continuidad continuidad y continuidad si cogemos toda esa fase del gravetiense hasta el solutrense final ¿qué es lo que vemos? figuras de contorno escasa o nula atención a la anatomía a la anatomía interior como mucho hay algunos ojos por ahí dibujados tendencia a la desproporción que hemos referido antes y luego existen unas convenciones principalmente a través del estudio de la cueva del parpalló por Valentín Vía Verde cuellos estrechos configuraciones de lo que llamamos los picos patos en la forma de hacer los maxilares ninguna atención prácticamente ninguna atención por las extremidades se hacen como palos son líneas sin ningún tipo de atención y algunas configuraciones que son clásicas de momentos concretos para hacer las patas con un carácter divergente que tienen aquí algunas imágenes mediante tres rayas o incluso las patas en arco todo eso aparece casi casi desde ese momento desde el 28.000 25.000 podremos estar discutiendo no llegar a ninguna solución prácticamente el 16.000 y como les decía no sólo aparece en el parpalló sino prácticamente aparece por todo el territorio es decir la ocupación o la presencia de cuevas con arte rupestre de momentos antiguos no sólo aparece focalizado en el parpalló sino está ese concepto de continuidad la otra pregunta más en la cronología y ver esa parte del desarrollo es cómo verlo esto en una escala amplia en una escala global en una escala de hasta qué grado podemos hacer regionalismos hasta qué grado podemos hacer áreas más grandes a mí me gusta hablar de comunidades gráficas desde el punto de vista lo más general unidades gráficas más regionales y unidades gráficas locales esto está sacado de unas cuestiones de teoría del paisaje organización de las poblaciones animales etc. lo que vemos es que toda esta fase antigua no es algo mediterráneo no es algo que aparece aquí en el Mediterráneo sino que aparece absolutamente en un contexto mucho más amplio es lo que decía al principio utilizamos la palabra arte político mediterráneo porque es la unidad de análisis pero no nos dejemos llevar que las unidades de análisis nos generen luego unidades diríamos interpretativas o unidades de comprensión territorial por así decirlo en el mundo paleolítico por ejemplo encontramos ejemplos similares de configuración de las cabezas en Pesmerle esto no es mío alguna cosa es mía pero otra son de Valentín en la zona de Coa en la zona de Coa en algunos casos tiene similitudes marcadas con algunas fases antiguas incluso fue utilizado el parpalló fue utilizado en aquellas peleas que había para defender la cronología paleolítica más allá de entrar en la precisión que si solutrense grave tiense es decir hay vinculaciones estamos hablando de Pesmerle estamos hablando de Francia estamos hablando del Cantábrico el Castillo estamos hablando también de la zona del Atlántico aquí basándonos en otras figuras estamos juntando hay figuras de mayaetes maravilles con otras zonas de la zona cantábrica en la configuración o incluso esta lámina esta lámina que es de Valentín en la forma de hacer cabezas y en la forma de hacer las partes inferiores que toma como referencia maravilles con cuevas que son francesas rocadur zonas incluso del interior peninsular como la griega o incluso en la zona del Mediterráneo francés perdón en la zona no en el Mediterráneo francés en cuevas como Cousat que estaba pensando en 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 existen una serie de características que hacen que el arte mediterráneo no tenga que ser visto como una unidad y que realmente el arte mediterráneo de la época antigua tenga que ser visto de una manera muchísimo más amplia dentro de una tradición gráfica de configuración básica de las figuras que no sólo coge el ámbito mediterráneo sino coge lo cantábrico coge el interior penínsular coge determinadas áreas francesas incluso también en algunos casos en este puesto también la área atlántica la área atlántica sobre todo con la zona de coa existe una gran comunidad gráfica por así decirlo en que en algunos casos con algunos ejemplos podemos ver unidades más pequeñas pero la configuración general de las figuras es una configuración amplia una configuración que no nos está hablando vamos a decirlo así de diferencias culturales de base de diferencias culturales diríamos extremadamente estoy hablando en el ámbito cultural no estoy hablando en el ámbito tecnológico ni industrial ni nada estoy hablando entendiendo lo cultural cogiendo el arte su forma y su estilo teríamos la discusión que valor tiene eso para hacer la territoria social una territoria puramente geográfica sino que hay algo que une que une en toda esa fase antigua a todas estas regiones que sabemos de lo magdaleniense damos un salto les había comentado antes el 16.000 17.000 para atrás con esas imprecisiones ese carácter global porque es lo que hay no queda otra que sabemos de la fase posterior de nuevo sabemos también bastante poco tenemos no excesiva precisión más allá del parpagueo más allá del parpagueo los conjuntos rupestres la mayor parte de ellos están sin datar en la helografía los conjuntos van saltando y cuando digo va saltando es que para que el uno para lo que uno tiene 14 para el otro tiene 16 para el otro tiene 13 para el otro decir y eso lo que está mostrando es que no tenemos datos donde agarrarnos y tenemos que estar jugando por desgracia con grandes conceptos temporales con grandes conceptos que tienen la ventaja de jugar con eso pero tienen esa desventaja pero a la vez tienen la ventaja de no condicionar tanto cuando aparecen nuevos datos y ser más permeable a los nuevos datos que nos van apareciendo de nuevo en este caso la colección de referencia y la referencia clave de nuevo el parpagueo el parpagueo tiene prácticamente todos los niveles que corresponden a momentos maderenses tienen prácticamente un metro y medio de espesor sí que es cierto que alguna de las placas la precisión cronológica depende de los sectores de la cavidad pues pueden ser movidas de lado o en algunos casos la precisión por ejemplo en los momentos más finales del 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 maderense parpagueo a veces cuesta ver y si tú te lo hicieran con los ojos cerrados dirías que hay dos momentos y luego las piezas aparecen todas atribuido a un mismo paquete relativamente amplio es decir esa precisión precisión exacta que todos buscamos es decir eso está justo en el parpagueo algunas veces no lo hace y tiene un problema la ausencia de dataciones que conjuntos hay yo me voy a referir sobre todo a la parte final hay bastantes conjuntos probablemente del punto de vista numérico haya menos conjuntos hoy en día atribuidos digo atribuidos por lo que les decía antes atribuidos a esta fase está por ejemplo coba fosca ahí tienen un grabado de coba fosca es esta figura de aquí esta figura de aquí tiene el abrigo de los morenos de nuevo estamos hablando de conjuntos que no son los clásicos que no son los interiores que no son de cabida es probablemente condicionado pero también tenemos lo contrario tenemos conjuntos que están en unas zonas un poco más interiores pero sobre todo el conjunto de la pileta el conjunto de la pileta que también con las figuras van bailando la cronología van bailando la cronología pero sí que hay figuras que en principio son de esta fase final y de esta fase final muchas de ellas o algunas de ellas realizadas también en coro negro en los últimos años en los últimos años todo lo que es el margen entre el 16.000 17.000 hasta más o menos el 12.000 vamos a poner es también de nuevo muy difícil definirlo muy difícil definirlo cuando nos encontramos con un conjunto de un grupo de un grupo de un grupo intentar encajarlo tenemos las herramientas de una u otra manera para decir esto pertenece a este grupo y no pertenece al grupo anterior al grupo pre-imaginaniense pero igual que les decía que diferenciar algo dentro de ese conjunto cuando no tenemos dataciones y diferenciar algo dentro del conjunto 16.000 cuesta cuesta porque los datos son también de relativa continuidad dentro de la secuencia del parpalló toda esa cronología desde el 16.17 o 16.500 hasta el 12.000 también se ven bastantes elementos de continuidad en los últimos años han habido una serie de hallazgos de hallazgos que algunos por desgracia de ellos que serían interesantes en el arte mueble proceden de revisión de colecciones viejas por lo tanto también por ejemplo aquí tienen este bastón de mando o posible bastón de mando porque tampoco está claro si es un bastón de mando en la cual parpalló con estas figuras de caballo con estas figuras de caballo el problema es que apareció revisando las colecciones de fauna y no coincidía la etiqueta con lo presumible y entonces no se ha montado un lío realmente es problemática la definición todo apunta a que es de un momento malense incluso también con la cua del badal la cua del badal con esta con esta pieza de arte de arte mueble esta configuración en forma de espiga pero que es realmente importante o que realmente tiene incluso ya no sólo importancia vamos a decirlo así mucho más allá del mediterráneo el arte mueble y el arte rupestre en los últimos años y que es una referencia diríamos incluso a nivel internacional a nivel de la geografía peninsular o incluso como fuera es el descubrimiento de nuevos conjuntos sino toda una problemática vinculada a lo que son los momentos finales del paleolítico superior tradicionalmente las 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 caracterizaciones los esquemas de evolución del arte mueble y el arte rupestre finalizaban en torno a un 12 500 si cogemos el etuguran si cogemos abril etcétera magdaleniense magdaleniense superior final pum y se acabó y desaparecía el arte el arte figurativo desaparecía el arte figurativo en los últimos años están apareciendo dataciones algunas no son de este contexto son del zona interior de la península ibérica conjuntos de arte mueble que nos están indicando que esa visión que teníamos de ruptura de ruptura a partir magdaleniense es incierta lo cual de una otra manera está casi casi claro es fácil decirlo hoy en día podríamos verlos porque los conjuntos epimagdaleniense para otros madaleniense superior muy final final y 19 problemática todos esos conjuntos de los últimos cazadores recolectores que se extienden prácticamente nos están indicando que existe un arte mueble incluso figurativo y un arte rupestre también figurativo y posiblemente también mucho más denso de lo que a priori podríamos en esas cronologías y lo teníamos y lo teníamos igual que ocurría con el parpayó lo teníamos ahí estaba la placa de San Gregori que era considerado no digo una anomalía me refiero a anomalía como que prácticamente se olvidaba aparecía como foto bonita aparecía casi casi como fetiche pero cuando se hacían las síntesis que casi siempre salían desde el Cantábrico desde Francia esto prácticamente pasaba desapercibido y se consideraba pues algo prácticamente casual ahí tienen dos placas dos placas de la cueva de San Gregori la cronología son de colecciones viejas si queremos podemos ser genéricos y decir que tienen entre 10 y 11 y nos quitamos los problemas pero va mucho más allá va mucho más allá y es un arte figurativo un arte figurativo que en esas dos placas que también el problema de San Gregori es que no se puede ver sucesión por los problemas que tiene de excavaciones viejas etcétera vemos dos cosas principales una figura la que está en piedra caracterizada por la estilización y la otra figura que está aquí que está sobre todo vinculada a la geometrización de las formas son dos caracteres absolutamente importantes había otra colección que es la cueva de Matutano que ustedes la conocerán pero si te pones a leer la bibliografía ocurren yo solo conocía una cosa de las dos que hay por un lado es la imprecisión cronológica de repente cuando leas una pieza está en un nivel y en la siguiente publicación están otras y por lo que parece por lo que parece algunas figuras ir a verlas cuesta verlas cuesta verlas si no sabes dónde está el trazo natural el surco natural del surco grabado pero sí que es cierto que en los últimos años se han producido algunos hallazgos hay un yacimiento relativamente cercano aquí que está en la cueva que está en Tarragona que han aparecido en estos momentos me parece que van 23 o 20 y tantas placas con decoración de decoración y en cronologías que van lo más reciente ya lo ven aquí en cronologías de entorno 11.000 años ya lo ven aquí esta figura de este cérvido con ese cuerpo estilizado las espatas alargadas etcétera o esta figura de nuevo perdón o esta figura de nuevo sintetizada que está aquí boca abajo con esa cabeza triangular o incluso estos cuerpos rayados que nos aparecen en la secuencia final del parpagó lo que pasa es que sin mucha precisión cronológica y también de momentos anteriores de momentos anteriores donde podemos ver esa figura animal o incluso una figura que ha sido interpretada como un posible antropomorfo de las pocas figuras que hay aquí y también recientemente se ha publicado otra placa que es singular por dos cosas uno por el lugar donde aparecen si hubiera sido en el Cantábrico y aparece una placa más pues bueno aparece una placa más el hecho que aparezca en Cataluña pues es significativo porque prácticamente tampoco hay y sobre todo por la singularidad de su temática es una cosa excepcional desde ese punto de vista una figura posiblemente un ave con representaciones también humanas las dos es decir aparece lo raro en un sitio raro es decir tiene esa peculiaridad todo esto nos está hablando de que existe un arte desde el 12.000 hasta al menos en torno al 10.000 y probablemente lo tengamos que alargar hasta el 9.500 por algunas cuestiones que están todavía sin publicar que nos están indicando que se vive un proceso de simplificación y progresiva esquematización de las formas y corresponde con ese momento de los últimos grupos de los lectores ese proceso no es un proceso si lo vemos una escala grande probablemente sea un proceso lineal si lo vemos nos abstraemos de los tiempos pero según se va produciendo ese proceso de simplificación de la figura hacia la esquematización no es lineal sino que pueden estar conviviendo en algunos momentos tanto una tendencia como otra si bien es cierto que en los momentos más finales hay más esquematización en la figura que estilización y en los momentos más iniciales hay más simplificación que geometrización y esto se ha reconocido no solo en el arte mueble sino que es lo importante en el arte rupestre en el arte rupestre se han identificado sobre todo en torno a la zona de Castellón y hay un conjunto en la zona del sur de Tarragona que se ha vinculado a este proceso que es el de la paralleda que nos indica este tipo de figuras ya ven aquí este tipo de figuras muy simples caracterizadas sobre todo por la indefinición anatómica son figuras no estamos todo el día peleando si es tal figura o tal figura realmente no hay ningún interés prácticamente se han intentado dibujar o grabar animales sin más no hay ningún tipo de atención como existía previamente o por ejemplo estas otras estas son de la Brick del Meliá de nuevo bueno algunas repiten en donde conviven cosas más estilizadas y las de arriba que son más geometrizantes más de un concepto alargado lineal en la Cua de Volamar la figura que está la que está a este lado que está pintado en rojo daría mucho que hablar para algunos autores si lo queremos vincular o no con el levantino ahí se queda pero de nuevo ese concepto simplificado simplificado de las formas y aquí tenemos otro conjunto el que está aquí en el sur de Tarragón muy probablemente cuando se meta a estudiar esto encontrará uno encontrará 50 porque el problema de estas figuras es que no se ven son grabados de una finura no lo sé en torno a un milímetro igual el surco que una de dos tienes el ojo hecho y aparte del ojo hecho tienes que estar justo en el momento ir de noche con luces o coger justo el punto de la luz resante y verlo probablemente esto sea mucho más frecuente ¿qué es lo que les quiero decir con esto? que en esta zona del Mediterráneo aparecen diferentes soluciones estilísticas en momentos muy finales que están basadas en la simplificación y en la concentración de la forma y que constituyen en los momentos finales de lo que llamamos el arte paleolítico que se nos va a los últimos grupos cazadores-recolectores vinculados a todo este mundo epi o como queramos llamarlo como criterio general se apunta en la reducción anatómica vinculada a una preferente a tensión a la línea de contornos siendo escaso en uno la representación definida de detalles anatómicos y clásica así diríamos del trazado de la línea en ese sentido que es difícil a veces diferenciar de qué taxón estamos viendo y sobre todo estos últimos cuando aparecen manifiestan muchas veces un carácter muy rígido basado sobre todo en figuras muy lineales y en un sentido plano y yo ahí hacía la pregunta que les hablaba antes si realmente en ese conjunto de ese 12.000 hasta el 9.500 realmente podríamos ver una diferencia que pasaría de lo estilizado al esquemático yo pienso que en términos generales sí pero sin ser absolutamente lineal y lo que me interesa de esto y a cabo y a cabo es que esto a pesar de lo que se ha dicho no es una cuestión exclusivamente mediterránea antes se acabó lo mismo hablando de algo cronológico y hablando de ese concepto de territorialidad territorialidad cultural no territorialidad física por así decirlo estos procesos de simplificación y concentración vamos a decirlo así de las formas no están aquí los tenemos en otros sitios parece que es un proceso que se produce no solo aquí sino se produce también en otros territorios en un territorio mucho más amplio que ese concepto de unidad de análisis que tenemos que llamamos lo mediterráneo igual que tenemos otra unidad de análisis que llamamos lo francocantábrico o el golfo de Vizcaya me da igual son al final unidades de análisis no olvidarnos que son unidades de análisis de estudio no son nada más que eso son nuestras convenciones no es nada más ese proceso de simplificación y reducción de formas aparece también en una cueva en plena en interior peninsular en concreto en la zona de Burgos la cueva de Ojugareña ahora hay tres fechas más que reinciden en esa cronología de en torno a un 10, 500 12.000 con figuras ahí ven esa figura de ciervo ese cuerpo globular esa cabeza de nuevo ese desencaje anatómico e incluso lo ven aquí con esta figura de brujo por llamarlo de alguna manera que es esto de aquí que se ha referido esa figura hay dos dataciones y todas dan 10.700 me parece que es una y la otra me parece que es 10.900 que todo el mundo hubiéramos puesto la mano en el fuego y el primero en decir nadie lo hubiera negado y el que niega y que lo hubiera negado miente todo el mundo hubiéramos dicho que es arte esquemático y está publicado que era arte esquemático está publicado y hay otra pieza de arte mueble en el conjunto de fariseo que repite esta misma figura exactamente ese concepto por llamarlo de alguna manera brujo para que nos entendamos nosotros aparece pero no solo aparece en esa zona sino que también nos aparece en la fachada atlántica si algo tiene coa es que tiene de este tipo de figuras no una sino decenas pero y cuando le digo decenas estoy hablando de decenas es decir que nos aburriría uno que se ponga se va a aburrir y una de dos puede lo pueden las figuras con él porque son tantas que las va a dejar y ese concepto de geometrización en que luego en ese carácter global de esa comunidad gráfica podemos ver igual algún regionalismo pero aparece mediterráneo aparece interior de la península aparece en el atlántico vuelvo al interior de la península y aparece en siega verde casi no se ve en la foto no es buena pero están indicadas y con flechas esas figuras geométricas de esos momentos finales esta las estudió ya las estudió Primitiva Bueno y Rodrigo de Balbín pero no solo nos aparecen ahí sino nos aparecen donde no hemos querido ver y que las hay y que las hay que es en pleno Cantábrico esta es la cueva La Clotilde es decir la cueva más maleada y más traída a todos los lados porque ha sido destruida y para un oroñaciense para otra la madraniense y son cuerpos geométricos fíjense clac clac el cuerpo con rayados cuando aparecen totalmente pum pum con las cabezas que a veces no cuadran aquí tenemos tenemos otra con una caza pequeña y aquí está escondida otra figura estas figuras son de ese momento y no solo hay estas hay más hay más figuras y no solo en la cueva de La Clotilde sino en más que les quiero decir que esa referencia que nosotros hemos construido desde el Mediterráneo porque es cierto que se ha construido el arte que llamamos principalmente finipaleolítico de una u otra manera el peso que ha tenido el Mediterráneo ha sido y es profundo no es algo característico del Mediterráneo es algo característico también de otras regiones de otras regiones que incluso en este caso yo no les he traído nos podemos ir en algunos casos incluso a la zona italiana en la zona italiana de momentos de finales del paleolítico superior incluido esta fase las hay y las hay no digo una tras otra pero bueno una tras otra con un paso largo entre ellas es decir que hay bastantes por lo tanto de nuevo estamos para esta fase diríamos al menos más moderna de nuevo reincidiendo una idea diciendo que el arte Mediterráneo es una unidad de análisis y que sus referentes hay que buscarlos prácticamente en todos los territorios muchas gracias aplausos